4 de añadido para que se acabe el partido, se marcha hacia arriba el Valencia, el balón en largo para Villa, que llegará antes que Ricardo, cae al suelo, piden ahora penalti y lo hay, penalti a favor del Valencia, llegó antes Villa, que Ricardo, tarjeta amarilla para Monreal por protestar, ahí ven como Ricardo está protestándole al asistente de Mecuto González, tarjeta amarilla también para Ricardo, y ahí ven como el asistente les está diciendo a los hombres de Osasuna que ha sido clarísimo el penalti, vemos como llega antes Villa que Ricardo y el penalti es claro, se tira al suelo y Ricardo se lleva por delante a Villa, llegó antes el delantero del Valencia, penalti clarísimo a favor del conjunto valencianista, y ahí tienen a Villa, que ya se ha cogido el balón, quiere hacer doblete, quiere marcar su segundo gol de la tarde, quiere acercarse un poquitín más al pichichi de la liga, que es Leo Messi con 26, Ricardo de espaldas, Villa esperando que se gire, va a votar el penalti, David Villa, le reclama a Mecuto que lo tiene que tirar un poquitín más atrás, ese balón, está a punto de acabar el partido, puede ampliar la cuenta, el Valencia, allá va Villa, ¡el gol! ¡El gol del Valencia, el gol de David Villa, el segundo del guaje en la tarde de hoy!